Un grupo de presuntos criminales dispararon contra la fachada de la Comandancia de San Felipe Teotlalcingo y una unidad oficial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Este hecho dio inicio a una investigación ministerial. Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este 12 de enero, cuando pobladores reportaron una serie de detonaciones de arma de fuego en la zona centro de su comunidad. La sorpresa sobre lo ocurrido fue aún mayor al descubrirse que la agresión fue perpetrado contra la propia comandancia local y una patrulla de la policía municipal. Todo esto sin que existiera respuesta por parte de los agentes. Según las primeras versiones, personas armadas que viajaban a bordo de un vehículo fueron quienes accionaron una ráfaga de disparos contra el inmueble de la seguridad pública, para después escapar de la escena. Al revelarse lo ocurrido, trascendió que no existía una respuesta por parte de los policías ante el tiroteo, debido a que presuntamente los agentes de la localidad no cuentan con la documentación necesaria para aportar y hacer uso de armas de fuego. Tras lo ocurrido, agentes de la propia corporación afectadas y de la policía estatal resguardaron el área donde no se reportaron personas heridas y se dio parte de lo ocurrido a la Fiscalía General del Estado. Será el Ministerio Público Poblano quien encabece las investigaciones correspondientes para determinar el motivo que originó la agresión e identificar a los responsables para su aprehensión.